Y aquí se ilustra lo que decía de los pajarillos, todas las aves conocidas, todas, tengan cantos complejos o muy simples, o lo que sea, loros o todo lo que vamos a ver hoy, todas controlan y perciben sus cantos con el hemisferio izquierdo. Esto de aquí arriba tiene que ver con música y lenguaje, pero hoy no lo vamos a tratar, y se cree que hace un millón de años lo que se acepta, pues los códigos vocales que usábamos los humanos, en torno a tiempos de humo erectus y así, pues era una mezcla de ambas cosas, menos consonantes, claro, y más proporción de vocales. Eso se llama musilenguaje, y en el canal también pueden consultar, aquí se ilustra mejor a ver si entiende por qué la media perilla, bueno, pues por estas cosas, claro. Porque en humanos hay la tendinización cerebral para ciertas funciones, en todos los pájaros conocidos también, en delfines cuando están involucrados en entornos lingüísticos, entre comillas, esos experimentos que hacen. En ballenas no se sabe, porque a ver cómo le vas a poner tú la cosa a la ballena y soltarla y seguirla, o tener que construir una, ahí no se sabe. Pero la lateralización no es exclusiva de humo, pero en buena medida sí, es decir, es muy poco frecuente en reina lingüística. Pues por eso estaba, de vez en cuando saldrá, no siempre, saldré yo, quiero decir, con la media perilla por ahí, solo para que recuerden eso. Porque ahora empezaremos a ver dibujillos y vídeos y no nos vamos a olvidar ya de la charla. Bueno, este es un concierto de ratos de Van Kessel, el más joven, eran tres hermanos, en torno a 1600 pintores, unos tocan trombones, otros, pero como ven la partitura contiene ratones. Todo este asunto, esta imagen y la aclaración del principio, pues, me considera necesaria hacerlo porque lo habíamos planificado como el concierto de las especies para incluir, además de pájaros, también cantos de ballena y alguna cosa más. Pero al final, pues, las aves han absorbido todo el protagonismo y la centraremos hoy solo en este tipo. Será el concierto de las especies, dos puntos, aves cantoras. Y la siguiente será el concierto de las especies, dos puntos, ballenas y lo que sea. Las ballenas cantan, sí, son magníferos y eso es lo que es. Las ballenas cantan, sí, son magníferos y eso es lo que sea.